Este es el tercer domingo de cuaresma y el día 19 del retiro espiritual, del retiro cuaresmal, del caminar con Jesús. Persevera, hermano, falta poco, pero que hoy podamos ya ir midiendo esa capacidad de sacrificio, ese aumento en oración, esa piedad y generosidad en nuestra vida. Suscríbete al canal, haz parte de esta gran familia, te necesitamos y así vamos a llegar a muchas más personas. Tu palabra es inspiración en nuestro caminar de fe. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, enamórame de ti. Del Evangelio según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, El que beba de esa agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer. Llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el padre. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres de ella? O ¿por qué hablas con ella? La mujer dejando allí su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la ciega. Y el cegador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra. ¿Y el que cosecha? Comparten una misma alegría, porque en eso se cumple el proverbio. Uno siembra y otro cosecha. Yo les envía a cosechar a donde ustedes no han trabajado y otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. Palabra del Señor De tantos elementos espectaculares que encontramos en esta narración, ¿qué me parece sorprendente? Que la mujer queda tan fascinada que va y hace que otros vengan a Jesús y creen por el testimonio de la mujer. Eso es necesario y eso es suficiente. Entre tantos elementos que nos aporta el Evangelio, ojalá que nosotros lo anunciemos con esa pasión, con esas fuerzas, con esas ganas para que muchos vayan a Jesús. Que gran trabajo el de esta mujer. Que en este domingo también nosotros nos convenzamos de la tarea de vivir la santidad y el testimonio en el encuentro con Jesús. Que él sana nuestro pasado, que él proyecta nuestra historia y transforma nuestra vida para que en la conversión nos acerquemos más y más a él. Hagamos oración Señor, queremos en el diálogo contigo encontrar paz, sosiego, amor en tus palabras para que así nos acerquemos más y más a ti. Nos acerquemos a la conversión y convenzamos a otros que vale la pena venir a tu encuentro. Señor, gracias por amarnos tanto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.